Bueno, bueno gente, perdió Lanús. Muchísimas cosas para hablar. Hoy no sé por dónde empezar. Muchísimas cosas para mejorar. Muchísimas cosas para que nosotros, el hincha, entendamos dónde estamos parados. Y no porque ganemos algún partido, no porque... Veamos que Lanús tiene un plantel recontra competitivo. Nos tendríamos que ilusionar, porque es lo que hay. El gran problema es que la cabeza no funciona. Y a la cabeza me refiero al técnico, y si quiero ir un poquito más arriba de la dirigencia. Vamos a ir parte por parte. Vamos a arrancar con el partido de ayer, primero en principal. A ver. Creo que, con lo que tiene Lanús, la formación inicial de ayer está muy bien planteada. Es más, antes del partido, antes de saber la formación, yo hubiese pedido a Maxi González sobre Nelly Domínguez por cuestiones físicas, más que nada. Más allá de que por ahí, en la cancha de argentinos, no se nota tanto esa falta física que por ahí hubiese tenido Nelly Domínguez. No sabremos si la tendrá, lo hubiese tenido Maxi González, porque se hizo expulsar a los 35 minutos, como si fuese un pibe de 3 partidos en primera. A ver, no nos confundamos, Maxi González es un pibe. Pero es un pibe ya con 50 partidos en primera. Es un pibe que se le han dado numerosas oportunidades. Creo que esta es la última. No es por caerle a él, pero ya llega un momento que ya las oportunidades se te tienen que acabar. Porque si no entendés a la primera, si no entendés a la segunda, o sea, si no entendés a la séptima, octava, ya es hora de un cambio. Y creo que es hora. Pero esto no lo venimos diciendo los hinchas con el diario del lunes, por lo menos yo no lo vengo diciendo con el diario del lunes. Venimos diciendo todos que se necesita un 5. Pero bueno, ahora vamos a ir a eso. Lanús arranca de ver un partido raro, un partido cerradísimo antes de la expulsión. Era un partido cerrado que ninguno de los dos hacía mucho. La expulsión hace que argentinos en el segundo tiempo salgan mucho más adelante. Pero el gran problema es que a vos te expulsan un 5. Lo más lógico sería que pongas otro 5 que tenés en el banco. Pero no, ponemos otro central para hacer una línea de 5 otra vez, ya para dejar por completo el partido. Yo estuve a nada de apagar la tele porque digo, ya está, el partido está, ya está. Ya lo dejó, que sea lo que Dios quiera. Entonces, en vez de poner, no sé, a Gonzalo Pérez, por ejemplo, que lo puso después porque se dio cuenta de su error, que en realidad Gonzalo Pérez es central, pero bueno, se lo ha usado mucho como 5, se lo ha usado más como 5 que de central. Ponemos a Luciati para hacer una línea de 5. Después, al ver el error, sacamos a un lateral para poner a Gonzalo Pérez, para poner a Luciati de 3. Es todo raro, todos los cambios son equivocados, todos los cambios conducen a lo mismo. Todos los cambios son iguales. Por eso Lanús es Lanús contra Cielinski. Es así todos los partidos. Está bien. Creo que Sanabria no era el cambio, creo que el cambio era Salvio. Más allá de que el Toto Salvio te puede dar otra jerarquía, te puede, al marcar, es más, o sea, uno piensa, tengo que marcar al Toto Salvio, sí, pero Sanabria te puede otorgar mucho más que Salvio hoy. Hoy. Salvio hoy físicamente no está al 100%, se nota. Y con un Lanús que tenía que hacer transiciones muy largas porque Lanús iba a defender en su área, creo que Sanabria iba a ser la respuesta, no Salvio. Pero bueno, allá el técnico, otra vez. Y después ya el partido no es analizable por ningún lado. Ya por ningún lado es analizable porque ya te echan a uno, ya te tirás atrás, terminás el partido con cinco o seis centrales. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, ¿qué podés esperar? Ahora, además de que no dimos dos pases seguidos porque eran todos pases a los jugadores de Argentinos Juniors. Es complicado así, pero no importa, podés tener un mal partido. Ahora, los mismos planteos son los mismos planteos de siempre, los mismos cambios de siempre. Y estoy cansado del mismo discurso de siempre. Estoy cansado de que no se necesita un cinco porque lo volvió a decir, si no lo sabían en la conferencia de prensa, no se necesita un cinco con lo que estamos, estamos bien, a menos que haya algo superlativo. Superlativo, no. Mirá, te voy a explicar. Sea superlativo o no, necesitas un cinco porque no tenés. No tenés. Tenés a Nery Domínguez que, no quiero ser irrespetuoso, pero no está para ser el cinco de Lanús. Tenés a Maxi González que lo demostró reiteradas veces que no está para ser el cinco de Lanús. Entonces, o subís a uno de reserva. ¿Sabés cuál es el problema con el ruso? Que él mismo se contradice. Porque hace no muchos partidos dijo que los pibes no estaban todavía para usar, que estaban verdes, que no iba a quemar por quemar. Y ahora sí, se ve que sí están para usar porque no se va a pedir otro cinco. La verdad a mí, qué querés que te diga, me hace pensar que ya el ciclo del ruso está cada vez más cerca a su fin y no es por pedir cabezas ni nada. Pero si con el plantel que tenés, con la plata que gastaste, vas a desperdiciar jugando así y la verdad que es un problema. Es un problema porque es gastar plata al pedo. Es, te voy a decir, es algo similar a Lanús del 2012 con Jürer. Y Jürer al lado de Cienliski era un valiente. Pero bueno, Lanús no juega nada. Lanús apuesta a individualidades. Las veces que gana son porque se juntan dos o tres individualidades y tienen un buen partido. porque en el segundo tiempo nos colgamos el travesaño. Porque es muy difícil. Es muy difícil. Y no se puede esperar otra cosa. No se puede esperar otra cosa. Lo único que podemos saber es que si Lanús va ganando en el primer tiempo, en el segundo tiempo se van a hacer cambios defensivos, que Lanús lo va a tirar atrás. Lanús se va a colgar un travesaño y vamos a estar con la mano en los huevos. Es muy difícil. Pero bueno. Ahora, yendo al tema de los cinco. ¿Por qué no vamos a buscar un cinco? Supuestamente ahora, esto es de hoy, la dirigencia va a buscar un cinco. Falta muy poco para que cierre el mercado de pases. Por lo menos para atraer. No se sabía esto antes. Que nosotros los hinchas somos futuristas. Que no trabajamos en el club. O sea, somos videntes. Que no trabajamos en el club. Es muy difícil. No estamos las 24 horas del día en el club. No estamos ni dos. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil así. Repito. Yo no quiero pedir cabezas. Pero si esto no mejora. Y no digo mejorar en resultados. Mejora en funcionamiento. Porque Lanús con el plantel que tiene. Si mejora un poquitito así en mejoramiento. Lanús está para salir campeón. Y no quiero ser, no, porque hay que salir campeón. No. Pero con lo pobre que es el fútbol argentino hoy, con lo que veo, que el mejor equipo, a ver, es Racing. Y Racing gana, pierde, pierde, gana. Tan irregular. Lanús con el plantel que tiene puede hacer cosas. Ahora, repito. No se dejen llevar por la sudamericana. No sean pelotudos. No se dejen llevar por la sudamericana. Porque no es eso. Obviamente que la quiero ganar. Y si vamos ganando partidos voy a estar re contento. Obvio. No es eso. No es eso. Y ustedes creen que si jugamos de local, tirándonos atrás. Imaginate yendo a Ecuador. Yendo a Brasil. Imaginate cómo jugaríamos. Entonces, vamos a lo que es. Hay que bajar un poquito la línea. Está bien que el técnico tenga sus decisiones propias. Está perfecto. Hay que dejar trabajar. Pero a veces hay que bajar línea. Hay que bajar línea porque ya ha pasado que le dimos la llave del club a un técnico. Y se ha hecho desastre. Entonces, hay que bajar un poquito de línea. Ay, Dios. Es muy difícil así. Es muy difícil porque uno ya sabe qué es lo que va a haber. Uno ya sabe que es. Mirá, si está bien Marcelino y alguno más. Capaz que metamos algún que otro gol. Y bueno, después ya viene el cambio de Muñoz. Viene el cambio de Gonzalo Pérez. Viene Nelly Domínguez de Central. Ya sabemos qué es lo que va a pasar. Es muy difícil así. No tenés cinco. Es muy difícil así. Es muy difícil. Y no sé qué es lo que se ve. No entiendo qué es lo que ven para decir que no hace falta un cinco. A menos que sea algo superlativo. Y no, no vas a traer a Rodri. No vas a traer a Rodri. Tenés que buscar un cinco. Como la gente. Un cinco que juegue cinco. Un cinco con cien partidos en primera. Un cinco. Basta. Es simple. Es simple la cuestión. Tenés que gastar plata. Así como gastaste un millón y medio por un arquero. Que no le voy a caer ni en pedo al arquero porque es el primer partido. Nos patearon quinienta y mil veces al arco. Pero como gastaste un palo y medio en un arquero. También podés gastar en un cinco que también es muy necesario. Es muy necesario. Ay, Dios. Repito. No quiero pedir la cabeza. Pero yo ya estoy harto. Estoy harto. Ay, Dios. Qué difícil que es así. Qué difícil. No voy a hablar de individuales. Puntos individuales. No voy a hablar. No voy a dar puntaje porque la verdad es que no tengo ni gana. Te puedo decir que lo mejorcito fue izquierdo. Después, nada más. Un poquito el primer tiempo de Loaiza. Muy poquito. Después, nada más. No se salva nada más. Lo de arriba no le podemos decir nada. Porque qué vas a hacer arriba. Qué vas a hacer si no te llega la pelota. Si cada vez que te batas solo. Porque el equipo se hace larguísimo. Porque están todos atrás. Tenés un bloque de defensores y dos delanteros. Es así. Así que nada. Muchísimas cosas para mejorar. Muchísimas cosas. Pero bueno. Los quiero leer en los comentarios. Así que nada. Si les gustó el video. Suscríbanse. Voy a dejar todas las redes en la descripción. Y nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!